Con el propósito de que el público conozca el túnel de la serpiente emplumada, se creó una experiencia en realidad virtual que muestra el hallazgo que data desde 2003, considerado uno de los más importantes en la zona arqueológica de Teotihuacán. El museo es depositario de acervos que conforman nuestras diversas raíces orificarias y mira el futuro como una institución del siglo XXI, con el uso de las tecnologías de la comunicación y la información puestas al servicio de la preservación de la difusión cultural. En este contexto es que presentamos el día de hoy la experiencia de realidad virtual sobre el túnel de la serpiente emplumada de Teotihuacán. Ofrecemos al público un recorrido virtual con el uso de estas tecnologías audiovisuales para acceder al inframundo teotihuacano, el universo que nos relata historias tan asombrosas como las que nos produce la visita a la zona arqueológica de Teotihuacán para unir el mundo visible con el espacio oculto del inframundo. Las tecnologías más recientes en beneficio del pasado, la cultura y la historia invitan a conocer los vestigios de la ciudad prehispánica. La realidad aumentada y las realidades mixtas son algunos de los nuevos fuentes de comunicación que traducen las diferentes expresiones culturales y artísticas. Las nuevas tecnologías amplían los beneficios de la cultura y permiten llegar a mucho más lugares, a más personas, además de renovar las formas de la creación. Al respecto, el director del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Diego Prieto, aplaudió la sinergia entre México y Corea del Sur para ofrecer nuevas vivencias. De manera que lo que van ustedes a apreciar, pues no es un detalle menor, está catalogado como uno de los grandes hallazgos arqueológicos de la historia de la arqueología en el mundo entero. Justamente gracias a esta colaboración con Samsung, ahora se podrá vivir la experiencia. ¡Suscríbete al canal!